Bladers, ¿qué tal están? Yo espero que muy bien, ¿por qué? Porque han pasado cosas, han pasado cosas muy muy fuertes. Básicamente una tienda de Corea ha filtrado las imágenes del Bey del Prota. Así es, ya las tenemos, no sé si sean exactamente estas, yo creo que es más como cuando se filtraron las primeras imágenes de los Sparking, que unas eran prototipos y demás y que luego vimos, por ejemplo, que First Uranus sí era exactamente así, pues bueno, ya las tenemos. Son de Prime Bey Master, que es un BeyTuber y también tiene una cuenta en Instagram. El link está aquí abajo en la descripción para que vayan y le den todo el apoyo posible, porque pues gracias a él las tenemos. Y por favor, por favor, vayan y pues denle like a su cuenta y pues a seguir también. Estas, estas son las imágenes. A ver, aquí está, Prime Bey Master, por favor vayan y síganlo, de verdad. Vale mucho la pena seguir a esta persona. Bueno, ahí está. Tenemos esto que es como el layer que vemos nuevamente. Es como un ring, un peso y un chip. Ok, eso no ha cambiado hasta ahora al parecer. Digo que esta puede ser un prototipo porque, por ejemplo, en la revista se ve que esto es dorado, el peso, y aquí no. Aquí es plateado. Les digo, es como cuando se filtraron las cosas estas, los prototipos de Sparking, que vimos el Hyperion, por ejemplo, que era negro con plateado. Lo que sí es que vemos que, pues sí, se parece mucho a Valkyrie, ¿no? Es como si combinaras a Valkyrie con Glythe Ragnarok, ¿no? Porque el ring también parece mucho Glythe, pero sí en las alitas. Entonces, está bastante extraño. Y luego tenemos aquí el disco. El disco que son como los discos del... Del... Ay, 10. Del Break the Limits, ¿no? Del nuevo... Limit Break, perdón. Del Limit Break System. Que tienen esto un poco más grueso. Entonces, ¿eso significa que tendría que tener alguna especie de mecanismo? No lo sabemos todavía. A lo mejor este no, pero otros Vays sí. Habría que verlo. Y el Driver es negro y se ve como que tiene una punta plana y está rodeada de Rubber, ¿no? Más o menos como Friction, pero en lugar de tener una bola de Pomp, pues tiene como una punta plana. Oigan, está bastante interesante. De veras, de veras, de veras. Entonces, por ejemplo, aquí dice... Parece que el ataque es... Bueno, que el Layer será como de tipo ataque con esas tres alas, ¿no? No está confirmado. Dice que podría ser Belzebú. Podría ser. Podría ser el de las moscas, ¿no? ¿Ese es Belzebú? Creo. No sé. El disco parece que es como el Limit Break, pero un poco más grande. Y se diferencia de un disco normal por estas cosas de en medio, que son más gruesas. Y parece que no se le puede poner un frame, pero así que debe ser bastante pesado, supongo yo. Sí se ven más chiquitos, ¿no? Sí se ven más chiquitos. Ahí está. Ahí está. Y el Driver dice... Parece que la parte de roja es Rubber. Y dice que parece que combinaron Garth y Anchor para esta punta. Pues la verdad es que sí parece, porque... Les digo, es como Fusion. Como Fusion, no como Friction. Pero en lugar de POM y así, tiene una punta plana. Oigan. Pues la verdad es que está bastante bien. Bastante bonito, ¿eh? Lo que sí es que... A ver, sí parece lo del AB. De lo del Valkyrie, este bizarro que les digo. Sí se parece mucho aquí. Y está bastante bonito. Recordemos, puede que solo sea el prototipo, pero... Está bastante bello, ¿eh? Me gusta. Me gusta muchísimo. ¿Ustedes qué piensan? ¿A ustedes les gusta? A mí me gusta. A mí me convence. Siento que no va a tener tanto ataque como, por ejemplo, Brave. O sea, un poderosísimo Smash. Pero para un primer Bey del prototipo, que sabemos que normalmente no son tan fuertes, a menos que sea super Hyperion. Pero los primeros Bey de los prototipo no son así lo mejor de lo mejor de lo mejor. Pero este se ve bastante bien. Se ve fuerte. Me gusta, me gusta. Y fíjate que esta punta, que parecería lo de Friction, nunca se me había ocurrido. Nunca se me había ocurrido porque es como lo opuesto a Exif. Por ejemplo, que tiene punta de Rubber y lo demás con giro libre y tal, para, si se inclina, acelerar. Pues este es al revés. Este tiene el disco de Rubber y en medio, en medio plástico. Es como Unite, si lo piensan, es como Unite, pero más ancho. Mucho más ancho. El plástico tiene su espacio y luego aparte el círculo de Rubber. Ándale, es como... Creo que esa comparación le queda mejor. Es como Unite, pero amplio. Así que... Interesante. Y el disco, no sé qué, no alcanzo a ver qué dice, pero de verdad sí parece el Limit Break. Entonces... Bastante, bastante interesante. En verdad, les recuerdo una vez más que estas imágenes son de Prime Bay Master. Así que síganlo, por favor, en sus redes. Tiene canal de YouTube. Tiene cuenta de Instagram. Suscríbanse, síganlo, porque pues gracias a él tenemos estas imágenes. Así que... Bueno. Supongo que eso sería todo por ahora. Así que... Bueno. Sin más por mi parte. Cuídense mucho. Siempre, siempre, siempre sean Luz, Sino y Felices con frutas y verduras. Y nos vemos en un ratito con el episodio del resumen. Va a estar un poquito más tarde gracias a esto. Y también gracias a esta noticia supongo que ya no podré hacer el directo de Pokémon. Pero bueno. Cualquier cosa, pues allí les estaré dejando en Twitter mis impresiones del directo de Pokémon. Porque pues ya no... Bueno, más bien del Pokémon Presents. Porque pues ya no creo que lo pueda hacer. Gracias. Porque pues tengo que subir esto ahora. Así que bueno. Sin más por mi parte. Cuídense mucho. Siempre, siempre, sean Luz, Sino y Felices con frutas y verduras. Y nos vemos hasta el siguiente video directo. Lo que sea que nos traiga el destino. Y Lery Trip. Con LVL. Luz, Sino y Felices con frutas y verduras.